hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a tren station de nuevo recibiendo trenes de mis vecinos internacionales mary archi william 2.400.000 y otra locomotora más para el museo otro tren más de william con 2.600.000 y otro tren más con 2.400.000 muchas gracias a todos julian me hace tener 16 millones 200.000 de oro así a lo tonto voy a la tienda a ver si encuentra alguna locomotora que poder comprar de 18 pacones la snc fr tg 10 120 mil puntos de experiencia y 11 millones de oro vale la compro he quedado con 5 millones va a subir al nivel 163 un momentito primero veo en el museo la festive euforia es la que me ha mandado 30 de 50 para este nivel me quito hasta de william también con 2.900.000 parecía que había subido de nivel pero no qué pasa aquí ahora se refrescó 4.500 después del 4.500 duran y 7.000 pero en ese nivel 163 al que le costó venirse nuevas locomotoras y edificios y decoraciones para las estaciones de momento no voy a comprar ninguna y es que estoy ahí visitando ahora vecinos como roland a ver qué es lo que tiene por aquí de estas 7 locomotoras ahora para el museo por lo menos me conformo y esa luego veré cuáles visita varios vecinos y atención que sumado cuatro nuevas locomotoras la pfs de 70 la del 18 el2 está otro tan duble val 0 el antica hrs la tela postal poco mantener soy trolave montazas locomotoras por sus pancunales son gardas 34 de 50 en este nivel 25 de ingeniero comopark 5 estará estoy en mi estación 3 recibo los tres internacionales de danilo de mкеo michael y maría nueva locomotora para el museo y 4 millones de oro que me he llevado con esta bonita toncats ahora veremos si es cuádruple o que es a no poseer la ngt toncats eléctrica 370 locomotoras eléctricas en este pedazo de museo visitó el puerto donde han llegado ya la mitad del trayecto mis trenes y recibo una recompensa del 10% siempre es interesante los viajes son largos visitarlo a la mitad ahora me piro hacia la estación de arnold nivel 419 de locomotoras tiene aquí espectacular que cargadísimo de decoraciones su estación también visitaré a andré nivel 489 y subiendo también una estación muy recargada de decoraciones que tampoco me da ningún aliciente de subir locomotoras al museo de nuevo en el puerto bonitos recursos espectacular diría yo ese 10% que me voy llevando en los trayectos de mis trenes mister ve como última esperanza en una estación más tranquila sin cargado de decoraciones no me da tampoco nada recojo el correo y de nuevo a mi estación recibo trenes de roland bastian dimetrius para acumular 20 millones de oro bastante bien nivel 163 y un cuarto y esperando a ver si vienen algunos trenes internacionales más por si las moscas a ver este amarillo y negro que bonito el panther lo manda roland con experiencia todavía llegan algunos más ahí veo como si fuera un tren holandés todo naranja enviado por ton el siguiente por pisto y danilo si me pone una locomotora en el museo fenomenal ha sido la qr tilt train de diesel para sumar 543 de nuevo a hacer contratos mahatma contrato número 27 necesita madera grava y cristales y además del acero que ya está completamente mandado preparó este tren de madera con unos pocos leños en este caso 110 bastarán preparó también el tren que va a llevar grava 1.600 por ejemplo y el tren que va a llevar el pf challenger que va a llevar los cristales que no tenía ninguno preparado pues ahora mismo ya está con 4.383 la capacidad pero lo llenaré con 210 será suficiente otro contrato interesante es el número 20 de auto en el que hay que enviar vagones de 925 para llevarme 60 y más que me vendrían estupendamente para comprar un tren de gemas en la tienda empezamos también a giovanni habrá que mandarle vagones pero sólo tengo de a uno así que este va para george para foto para giovanni y lo cargo con 2.165 pasajeros otro tren más que voy a enviar es a mis vecinos que agradeciéndole todos los trenes que me envían atención también al contrato de lucia al que va a enviarle clavos y acero y que voy a preparar este tren evidentemente tendré que mandarle dos trenes este contra 373 clavos y este cargado de 2000 de acero y 3.900 de clavos a ver si es verdad mis trenes locales los estoy recogiendo descargando y mandándolos de nuevo al madrero black mountain por un día más trenes a ver si recojo la estación de stacy nivel 331 tiene muy buena pinta esta estación moderna mezclarlo moderno con lo antiguo nada que objetar y nada que sumar al museo en la estación de zeki nivel 370 uno si este bonito diésel con cara de dragón chino es el que voy a sumar antes de ir a la estación de cova recojo el tren de míster nivel con una gema como 145 de metrius kristoff y william me manda nuevos trenes y en el museo se suman la hace 564 crítico un duble y la plaza 38 de 50 ya en ese nivel 25 se han llegado los trenes internacionales a la estación de mahatma donde dejó madera grava faltaría cristal así que voy construyendo ya las cabinas gato esta es la primera necesitaré 6 allá voy fenomenal pero como van rebajándose ya esas gravas y madera queda todavía alguna más por construir estoy poniendo una finita y de cabina gato 4 posiciones en la estación mientras justamente va llegando el tren que estaba esperando ahí está de descargo trae 231 de vidrio por lo tanto después de construir las cabinadas vamos con la star house también son chiquititas estos órganos 225 de experiencia y se necesitan otras 6 así tenemos hueco porque son bastantes espero que no haya que vender nada para hacer huequecillo a ver aquí a la izquierda de la pantalla hay una calle que está vacía fenomenal a falta de 2 otra más para terminar este contrato que bien nivel 163 y medio se acaba el contrato número 27 de mahatma 21.600 puntos de experiencia 3 vagones de pasajeros con un beneficio de 25 por ciento que recojo y veo que el contrato número 28 que era construir mercado de madilla en la estación de mahatma también lo puedo hacer pues beca vamos con ello este va a tocar hola es grande menos mal que dejar un hueco allí a la derecha con 3.200 puntos de experiencia que me regalan solo por colocarlo y una vez construido contrato finalizado el número 28 22.400 puntos de experiencia de recompensa y un mercado matia para mi estación visitó también a otro donde he dejado oro y los vagones necesarios para acabar el contrato 20 y llevarme 12.000 puntos de experiencia y 60 gemas que estaba esperando como agua de mayo para tener 205 en la estación de giovanni un vagón citó más que dejó además de esos 8.900 de oro pero aún me faltan otros cuatro viajes para terminar ese contrato en la estación de george oro y más oro con eso significará en el media parte de ese contrato está completo falta en la madera y donde lucy a ver qué va a ocurrir dejo aquí en los clavos falta todavía por llegar otro 3 justamente entra en la estación ahora mismo a ver si viene con la suficiente carga de materiales sí parece que sí se completa el contrato número 6 me llevo 7.200 puntos de experiencia y atención una locomotora de 8 vagones diésel y se lanza un nuevo contrato en el que habrá como recompensa 30 interesantes gemas atención al almacén el mercado batia que ocupa 26 de tamaño mucho la 10 en el mt class 43 que tiene 8 vagones y 3 vagones de lápiz el clase 2 de pasajeros magnífica recompensa hay que reconocerlo y atención a la tienda que voy a por la pl 20 g h duble tira de 39 vagones al comprarlo a 40.000 de experiencia cuesta 150 gemas y ya la tengo comprada que cerquita estoy del nivel 164 ahora sí voy a quitar un tren local para poder fabricar construir ese tren y es el que va a llevar un montón de vagones después de recoger estos trenes locales y de visitar la estación de cova por fin nivel 382 y que tiene uno de momento para el museo falta por recoger esos tres trenes que están ahí en vías ya está solamente uno más para el museo vuelvo a mi estación recojo trenes de michael danilo roland que han dejado sus cosas y es la negua griffin la que se suma a este espectacular museo también no me voy a quedar sin visitar a maría de nivel 514 entre sus trenes no va a tener ninguno nuevo me falta todavía mister bill por visitar y otros trenes que me acaban de mandar donde william consigue que aumente otro tren más en el museo vamos ya con mister bill a ver si tuviera la suerte de que me dejara alguno más parece que no por lo tanto la vuelta a la estación a falta de 84 mil puntos para subir al nivel 164 más trenes de christophe y de roland y espera que llega otro de roland también en el museo la y tx que nombre más bonito para estar entre cápiz de equis de cada uno que piense lo que quiera que bien me quedan 10 trenes que sumar al museo para llevarme una auténtica locomotora espectacular de 50 vagones sigo recibiendo trenes esperando a que lleguen los locales para quitar uno mandarle al depósito y fabricar la que estoy esperando bueno ya los trenes que van llegando los envío por un día de trabajo a los madreros black mountain donde van a traer un montón de recursos me gusta mandarlos allí por un día no tienes que estar preocupado y ahora sí voy a montar esa pl 20 gh duble que tira de 39 vagones y a la que le iba a poner los vagones de carga de acero fuel de vidrio y de titanio si quiero no vamos a ir de momento con esos tres tipos y venga estoy buscando otro tipo más de momento 3 pueden llevar hasta cuatro tipos de carga y así va a quedar definitivamente con estos estupendos vagones a los que añado los de plástico y así ya tengo las cuatro clases de carga de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando y coleccionando trenes en tren station hasta luego 4 5 6 8 8 9 9 ... Gracias por ver el video